Con fe y devoción, cientos de feligreses recorren en procesión varios kilómetros desde la iglesia de Cuespala a la de San Juan Calmeca para llevar la imagen de Santo Padre Jesús de Ballinas y así dar inicio con las festividades en su honor. Como cada año, desde las 10 de la mañana, las autoridades civiles y eclesiásticas de Cuespala y Calmeca se reunieron en la iglesia para verificar en qué condiciones se encuentra el Santo Padre Jesús de Ballinas y podérselo llevar como préstamo. Bueno, pues esta festividad significa mucho para nosotros como católicos que somos creyentes a esta imagen, estos pasos que vamos dando venimos desde los anteriores que han realizado siempre esta festividad, este recorrido y es por eso que nosotros ahorita como, bueno a mí que me tocó como presidente de Eclesiástico es como se está realizando nuevamente, igual como los años pasados se han venido haciendo. Eso es lo que se va a hacer ahora en este día. El día 26 de diciembre llegan peregrinos de San Ignacio y Calle Juan del estado de Morelos y de las juntas auxiliares del municipio de Chetla a dejar su manta y dar gracias al Santo por las bendiciones recibidas. A la capilla, de la capilla se hace el encuentro con la imagen de San Juan y de ahí ya se hace en procesión hasta llegar al templo. Como acá ya de las 7 más o menos de la tarde estaremos ya llegando al templo de Calmeca. Pues ahorita no tenemos idea pero más o menos como unos 200 personas a lo mejor sean que acompañen a esta procesión. Al término de la festividad que se realiza el 27 de diciembre en San Juan Calmeca la imagen vuelve a regresar en procesión a su santuario de la iglesia San Bartolomeco Espala el domingo 23 de enero. Para las noticias, Gabriel Rosas.